Hola familia Hoy es nuestro primer día en Disney Y hoy comienza nuestra aventura Así que Espero que disfruten del video Quizá no grabemos mucho Porque vamos a disfrutar Pero disfruten lo que Grabemos para ustedes Quiero mucho familia Y dentro de dos días vamos a ir A Animal Kingdom Y después vamos a ir a No me acuerdo el otro, Universidad Estudio creo Pero ahora va a ser No me acuerdo el otro ¿Cómo se llama? Magic Kingdom Así que este es Magic Kingdom Espero que lo disfruten y nos vemos En otro próximo video Bye familia Disfruten el video Nos queremos mucho Bueno aquí familia Vamos en el ferry para poder llegar A Castillo Porque si tenemos que coger el ferry O el ferry Si quisimos coger el ferry Para reclutar el agua Y el paisaje Y al Castillo Los esposos y los niños En los videos Y los enviarnos 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 Y los esposos y en los enviarnos Y les enviarnos Y nos vemos Y para que le vaya Y escuchar el ferry ¿Cómo se llama? Y ya está La Hora de Suido La Hora de Suido Lo que esta un montón De la justicia La Hora de Suido Y 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 la Hora de Suido Sube ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Let relaxation wash over you at the most refreshing retreat in the galaxy, the coral wounds of Pisces 7. You H2 owe it to yourself and vote today. Oh my God. 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 To your right is the astral orbiter, our celestial symbol of interplanetary harmony and fellowship. Hop aboard and watch high above tomorrow for spin amongst the planets. Creo que es el chocolate. Sí. Vengan a ver el que ven ahora. Vengan a ver, vengan. Vengan a ver. Vengan a ver aquí, vengan a ver aquí. Viene papi Elia Cuidá ahí vení Viene que esto es un agremante ¡Te trae bebé! A Disney La de 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 la Wow, bebé, es brincondito Abresalo, papi, abresalo No, 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 no No, 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 no No, 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 no